¿Cómo están? Yo soy Samuel y bienvenidos a un nuevo video, porque no tengo canal. Bueno, hoy vamos a hacer un reto muy lindo y todo especial a mi hermano. Bueno, ahora el reto consiste en que... Acá tenemos un dado. Y si los toca uno, los toca este pan de pancho. Si los toca dos, los toca esto. Basta, papu. Si los toca tres, los toca sal. Si los toca cuatro, los toca... Ketchup. Ketchup. Si los toca cinco, helado, que era de vainilla y acá dice. A ver... Vainilla y dulce de leche. Vaya. Bueno, y yo la mezcle. Y quiero saber de seis, de hecho. Y seis... La mágica Coca-Cola. La primera. Bueno, vamos a tirar el dado. Y no. Vamos a tirar el... Y tengo una idea. Ahora hay que tirarla hacia el aire. Por favor, por favor, te corres. No. Y si quiero... Papu, basta. Pero, vamos. Bueno, y... Cuatro. Ketchup. Ketchup. ¿Papu, vení? Ketchup. 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 Raíte. No, pues págame los 20 pesos. ¿K warrior? Porque... KBLEEP humanitario. Perfecto. Vamos. Ahora... ¡Está muy duro! ¡No! ¡No! ¡Se cortó el dedo! ¡Me cortó el dedo! ¡Me corté el labio! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Odio el ketchup! ¡Que gusto! ¡Ay no se lo odio! ¡Ay no se lo odio! ¡Mmm! ¡Perdón! Miren que... Te ves. Lo hago por ustedes. Denle like por el sufrimiento que tuvimos los otros dos. ¡No! ¡No puede ser! ¡No traje! ¡Que asco! ¡Ah! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡Se vale! ¡Trampocinga! ¡Perdón! 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 ¡Dale like! ¡Like! ¡Porque yo odio el cachorro! ¡Lo! ¡Lo! ¡Lo detesto! ¡Por favor! ¡Dame un like! ¡Y suscríbase! ¡Si yo subo más videos! ¡Le hago bromas a mi hermano y todo eso! ¡Papu! ¡Papu! ¡Es tu turno! ¡Toma! ¡Tirala! ¡Papu! 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 ¡Que la gente lo vea primero! ¡Es un uno! ¡Un ñ 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 ñ! Espera... Un uno... ¡Papu! ¡Pan! 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 Y encima nos tenemos que agachar todo el tiempo porque la cámara la vamos a dejar así porque de parada no podemos... o sea... yo quiero que no... ¡Pan! ¡Pan! ¡Miren! Aquí está el pan de pancho Andate más, más para atrás, un cachito. No lo comas. Andate más, más para atrás, más para atrás. ¿Y por qué no probé el polo? Sí, ya sé, pero espera, también no. Espera. Espera. Yo perreo más bien. Dale. Pero aquí ya me lo comí cuando. Dale, pero parate, papu. Así. Acá. Ahora sí. Dale, come un polo. Ya me lo comí antes. Papu. Miren, ahí está el polo. Me lo voy a comer, miren. Me toca. Y el sabor como el polo. Si querés, se puede hacer de tu zona, porque mi hermano no sabe. Hacer los videos. Puedes abrirme, irá a la cocina. Pero sí, sí. Pero si querés, sí, hace los videos conmigo. Mañeno, mañeno. Bueno. Bueno, vamos a seguir nosotros. Listo. Para nosotros que estamos dando muchos videos, porque ponemos pausa y eso, pero en realidad no. Bueno. Vamos con el tatu. Vamos con el tatu. Vamos a tirar tres, dos, uno. Vamos con el tatu. Vamos con el tatu. What the fuck? Seis. Ah, no, espera. Seis. no 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 le estoy bien 6 y saben lo que es 6? si no escucharon porque al principio en el video si le dicen si no presten atención le tienen que dar un like y si las ponen a atención igual like 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 para que vean que no estoy mintiendo cuenten 1,2,3,4,5,6 vamos a hacer algo al estilo ASMR y ya es ASMR escuchen escucharon? seguro que lo desperté, bueno no me importa una mierda y no le das cositas porque yo siempre digo eso para ver yo a mi me encanta lo que me gusta a quien no le gusta la coca? hay algunos que no le gustan la coca, prueben la coca miren la bombilla esta blanca extraño pero no bueno no 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 Me despido en este video ¡Chau!